Comenzamos, students. Come on. No, it isn't, ¿verdad? Y acá sería ¿cómo? Are they great? Acá le pongo, are they great? No, they aren't. Yes. Aquí le pongo, no, they aren't. Yes. No, they aren't. Good. No, they aren't. Good. No, they aren't. Let me check. Continue. Tisha, usted habla demasiado rápido. Si te demora, no te preocupes. Después lo vas a ver en el video. ¿Ya? Lo vas a ver en el video cuando yo lo suba a la platform, chicos. El tiempo si no lo va a ganar. A ver, let me check. Let's continue. Aquí le pongo, are they pencils? Yes. Go, go, go. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh really? No. Are they pencils? Ponemos acá. Are they? Are they pencils? Yes, they are. Yes, they are. Good. Yes, they are. Are they pencils? Yes, they are. Let me check. Is it? An apple? No, it isn't. Oh no. Ponemos acá. No, it isn't. Yes, no, it isn't. Let me check. No, it isn't. Yeah, acá está. Bien, chicos. Ponen eso, students, please. Y luego avanzamos. ¡Avanza la hojita, chicos! ¡Avanzamos la hojita, students! ¡Come on! ¡Avanzamos la hojita, chicos! ¡Avanzamos la hojita! ¡Oh my gosh! ¡Hola, profesor! ¡Cállate! Ok, chicos. ¡Avanzamos la hojita! ¡Avanzamos la hojita! Esta clase la voy a subir en la plataforma. Así simplemente la escriben nada más, ¿ya? Bien, chicos. Thank you, thank you so much, students. Vamos, ahora sí. Quiero avanzar la hojita ya, chicos. La hojita que les manda para imprimir. ¿Listos, chicos? ¿Estás listos? ¡Sí! Ya, bien, chicos. Ahora sí, ya. Esto yo lo voy a subir en la plataforma. También lo voy a escribir. Ahora, voy a, este... ¿Cómo se llama? Avanzar lo que es la hojita ya que les he mandado a imprimir, ¿ya? A ver, voy a buscarlo acá. ¿Dónde está su hojita? ¿Dónde está su hojita? ¿Qué no te veo? Ok, exacto. Hey, Shaq, where are you? Where are you? ¿Dónde me aparece? ¿Cómo me aparece? ¿Qué? Aquí estaba. Me acuerdo que le puse en descargas, en download. Y por aquí lo vi. Ajá, aquí creo que estaba. Ahí está. ¿Esto creo es? ¿Es esto, chicos? ¿Es esto? ¿Yes? ¿Esta hojita le se mandaba? Ajá, ¿es esto? Muy bien. El que tiene su libro también está en su libro, ¿ya? Está en la parte, la page number 17, 17. El que tiene su... Ya, ahí también está, please. Ahí también está. Ya, ahora. Vamos a poner acá. ¿Es? ¿Es? ¿Es una manzana? Ponen aquí, chicos. ¿Es esto una manzana? ¿Es it an apple? No. Ponen acá, chicos. Ahora vamos a poner acá number 18. ¿Es it an apple? ¿Qué le ponemos acá? No. No. No es un apple. Yes. No es un apple. No. It is it. Yes. Aquí, please. ¿Es it? ¿Es it an onion? ¿Es esto una cebolla? Profesor, ¿qué página es? Es la page number 17, 17, 17. ¿Qué? 17, 17, 17. ¿De la parte 17? 17, 17. Está en la parte blanca. Mira en tu libro, en la parte blanca, en la última parte de tu libro, lo que está donde blanco y negro, ahí, en la parte blanca. Busca Matías. Ya, ahí está. Ahí está Matías. ¿Ya? A ver, ¿is it an onion? Yes, it is. Yes, it is. ¿Verdad? Yes, it is. Yes. Aquí ponen eso, chicos. Yes, it is. Oh, my. Yes, it is. Oh, my gosh. Yes, it is. Everybody say no. Ya está. Finished. Professor, finished. 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 Good. Excellent. Everybody say no. Good. Come on, Matías. Finished. ¿Cómo vamos, Matías? ¿Cómo vamos, Matías? ¿Cómo vamos, Matías? ¿Cómo vamos, Matías? Es que, pero fue hablar muy rápido y no, yo no entendí. Ya, Grecia, tranquila, Grecia. Igual lo vas a poder copiar de la misma plataforma también. Ahora, esto de acá sí voy a grabar. Esto sí va a ser la grabación. Esto sí no voy a, este, ¿cómo se llama? Subí la hojita, pero sí la grabación. En la otra hoja del libro sí va a estar en la plataforma, las hojitas del libro. Eso sí va a estar. Ya, ahora sí. Continúo, chicos. Continúo, Matías. ¿Cómo vamos? Finished. Finished. Very good, Matías. Come on. Ahora dice acá. Level the pictures. Level the pictures. Level. Grecia, participa acá, Grecia. Puedes participar. Empecé a acumular para que te fíen a Grecia. Dice. They're... ¿Qué son ellos, Grecia? They're crayons. They're crayons. Good. They're crayons. Good. Thanks. They're crayons. And the number two, Grecia. ¿Cómo sería? It's... A... 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 It's an orange. Good. They're crayons. It's an orange. Good. It's... A... A... A cucumber. Good. A cucumber. Good. Delicious, ¿no? Sobre todo para hacer la salada. La ensalada. It's a cucumber. A fork. They're... Diamonds. Good. They're diamonds. Very good. They're diamonds. Yes. Aquí la vamos a poner. They're diamonds. Good. They're crayons. They're diamonds. Good. Okay, chicos. Say finish, please. Come on. Everybody say no. No. Say chocolate. No. Vas a tirar todo. La persona está haciendo muy rápido. Ni siquiera ha hecho nada. Really? Oh, my. I guess. Come on. Please. Come on. Están muy lentejas, chicos. Están muy lentejas. Come on. Please. Come on. Please. Good. Excellent. Let me check. Another one. No levantes su cara. Everybody say no. Incy wincy spider. When I respond. I don't get a rain. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Good. Isaac came. Very good. Anton. Very good. Está avanzando. Muy bien. Very good. Johan. My God. Johan. Johan está muy atento. Very good. Diana. Creo que Diana ya terminó. Ya a fin. Diana. My God. Diana. Very good. Diana. Okay. Very good. I go. Okay, Diana. Good. Good. Diana. Excellent. Let me check. Por acaso, Filias está avanzando. Good. Excellent. Matías. My God. Matías. Está avanzando very fast. Matías. Very good. Excellent, Matías. Muy bien, Matías. Finish, Matías. Finish. Oh, Matías. You can do it. Puedes hacerlo, Matías. You can do it. You can do it. You can do it. Mati, Mati, Mati. Sí, ché. Mi hermano tiene que entrar a las clases y entonces me tengo que ir. Espérame unos cinco minutitos nada más. Unos cinco minutitos. Después ya a las 10 y 57 sales ya, Dianita. Para que entre a su clase a las 11 en punto, tu hermanito. Ok. Thank you so much. Bien, chicos. A ver, la siguiente party, la siguiente Facebook, la siguiente cara, chicos. Come on. Soy Nadia Mesa. Ah, Nadia Mesa. No, no, no. No, no. Nadia Mesa. Sí. Es Dianna Mesa, no. Nadia Mesa. Nadia. Dayana, no. Dayana Mesa. Dayana Mesa. Nadia. Ah, Nadia. Sorry. Nadia Mesa. Nadia Mesa. Good. Hermana de Diago. Sí, sí, conozco a Diago. Conozco a Diago. Good. Good. Very good. Bien, chicos. Avanzo a la siguiente cara, chicos. Igual, lo escriben, ya, chicos. Igual el video lo voy a subir, ¿ya? A ver, Juan. Sí, profesor, ya lo hice todo. Excelente, Matías. Oh, my gosh. Matías. Very good, Matías. Excellent. Very good. Now, ahora sí, chicos. Avanzamos a la siguiente imagen, please. Los que se trazaran igualito, please. A ver, vamos a poner un check. Vamos a poner un check. A ver, dice un check. Birds. Pero en su, roots. En su, potatoes. En su, vegetables. Profesor, tenemos que repasar abajo. Sí, abajo. No, no hay que repasar, creo. Acá no veo para repasar. Dice color de picture. A ver, let me check. Ahí para repasar no veo. A ver, dice check. Oranges. Es una fruit. Check. Tomatoes. Es un vegetable. Excellent. Cucumberes. Es un vegetable. Good. Es un vegetable. Yeah, cucumber. Ahora aquí. Acá sí tenemos que repasar. Muy bien, Matías. Acá tenemos que repasar, Matías. A ver. Dice, are they great? Vamos a dibujar a ver el bird. A ver, check. Vamos a menos así. Oh, my gosh. Me rarito me salió. Me rarito me salió acá. Oh, my gosh. A ustedes lo pasan bonito ya. Are they great? Are they great? Yes or no? No, ¿verdad? No. No, they aren't. No, they aren't. No son grays. No, no, no. Así te los engaño. Let me check. Is it an onion? Oh, my gosh. Vamos a ver. It's a pumpkin. Oh, my gosh. It's a pumpkin. It's a pumpkin. It's a pumpkin. It's a pumpkin. 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 Y ya está. So, chicos. Is it an onion? Is it an onion? Is it an onion? No, right? No, it isn't. No. It isn't. No, it isn't. No, it isn't. ¿Por qué le pongo no, it isn't? Singular. Y acá le pongo en plural. No, they aren't. Yeah. Quitan en singular y acá está en plural. Good. Let me check. Here you have. Ya está. No, they are. No, it isn't. Ya está. Good. Chicos, recuerden que esta semana no hay homework, chicos. Y para vacaciones, teacher, ¿habrá homework? No. Para que descansen, chicos. Para que relax, ¿ya? Para que descansen un poquito. No va a haber homework in vacations. Simplemente para que ustedes descanse, practiquen en la casita, vuelvan a mirar los videos que están en la clase subida y ustedes puedan practicar en casa, estudiante. Oh, my gosh. Eso es medio raro, estos bananas. Oh, my gosh. Ha, medio raro. All right, no. ¿Es it a cucumber? ¿Es un cucumber, estudiantes? No, right? No, it isn't. Acá le ponemos no. It isn't. Yeah. No, it isn't. It's not a cucumber. No, it isn't a cucumber. No, no. No, it's a carrot. It's a carrot. ¿Are they bananas? Yes. Tenemos uno, por lo menos. Yes, they are. Si son bananas. Empecha nada más. Yes, they are. Yeah. Ven, chicos. Hasta aquí nada más. Please, please. Raten la cabeza hasta aquí, please. Para luego ya está saliendo, chicos. Just do it. Come on. Go, go. Ya lo voy a subir ahorita para que venía espacio y puedo subir todas las hojas y más la, este, más la, el video de hoy. El video de hoy. ¿Ok? Good. Everybody say no. Good. Come on, Valeshka. You can do it, Valeshka. Come on, Valeshka. Very good, Valeshka. Fíjeme, tengo que respirar ya. Ya, Nadia, Vanessa, no te preocupes. Thank you so much, Nadia, Vanessa. Thank you. Bye, bye. Take it. Cuídese mucho. Bye, bye. Hasta aquí nomás es. Sí, hasta aquí nomás es, Nadia Mesa. Hasta aquí nada más. Más bien, estas dos hojitas. Thank you. Ok, Nadia, estas dos hojitas las subes en la plataforma, ¿ya? Voy a activar la opción de subir estas dos hojitas en la plataforma. Lo voy a activar. Ahorita no está activado. Ahorita lo voy a activar, ¿ya? Bien, chicos. Matías, finish. Matías, finish. Yes, very good. Bien. Bye, bye. Cuídese mucho. Goodbye. Bien, chicos. Bye, bye. Chicos, finish. Good, finish. También lo enviamos. Sí, lo voy a, sí, lo voy a subir. Sí, profesor, ¿esta es la última página nomás? Sí, está la última página, está la última página. ¿Y no acabó todo? Sí, ahí se acabó todo, mira, ahí se acabó. No hay más, ya no hay más. Ya, profesor. Ya, ok. Bien, chicos. La clase que hicimos, también lo enviamos. Sí, también lo van a enviar en la plataforma. Yo voy a activar esa opción. Goodbye. Goodbye, chicos. Goodbye, goodbye. Voy a activar esa opción para que ustedes puedan subir su apenesiada ahí. Bien, chicos. Bye, bye. Take care. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Cuídense mucho. Todo va a salir por la plataforma. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.